de las Naciones Unidas en Nueva York, Guatemala hizo un llamado para el cese al fuego y para que se respeten los derechos humanos de los civiles. Victoria de los derechos humanos, justicia para Ucrania, en la rendición de cuentas, esa es la razón por la que estamos aquí queridos amigos y excelencias. Este es el momento en que debemos condenar enérgicamente la agresión injustificada y excesivamente injustificada por parte de la Federación de Rusia contra la integridad territorial y la población de Ucrania. Estas acciones constituyen la violación flagrante, mientras que el ajuste se refiere a lo que está sucediendo, pero nosotros representamos la voz de los que hoy no tienen voz. La actividad se desarrolló en el marco del primer año de la invasión injustificada de Rusia a Ucrania, en donde el canciller Mario Búcaro intervino para respaldar al gobierno y al pueblo ucraniano. ¿Adecuada o no la postura de Guatemala respecto a este conflicto, a esta guerra que se ha desatado entre Rusia y Ucrania? Recordemos que desde el inicio Guatemala ha mostrado el apoyo hacia Rusia y ha tenido incluso esa comunicación con el presidente de Ucrania, en este caso, mostrando entonces su apoyo a Ucrania y solicitando incluso el cese al fuego, teniendo la comunicación con el presidente ucraniano para de esta manera incluso ver formas de poder apoyar, de poder colaborar en temas que se vayan pudiendo registrar. ¿Cómo ves tú la postura ante el mundo de Guatemala? Que son varios los países de hecho que lo han mostrado, lo han manifestado, que están entonces a favor de Ucrania y en contra de esta guerra que se ha desatado desde hace un año. Acá tenemos que entender que todos los tratados y convenios en materia de derechos humanos que han sido signados, han sido firmados por los países que conforman a la Organización de Naciones Unidas, van en una sintonía de apoyo hacia esa violación reiterada de los derechos que todos los ciudadanos y no sólo la ciudadanía en general, sino niños, ancianos, adultos, hombres, mujeres, realmente la cantidad de pérdida de vidas que dentro del territorio ucraniano se está viendo es un tema alarmante. Y la postura del Estado de Guatemala a través de su canciller Mario Búcaro definitivamente lo que denota es la intencionalidad de un país democrático como Guatemala en cuanto a no estar de acuerdo con la violación sistemática de los derechos humanos que están sufriendo los ucranianos. El presidente Volodymyr Zelensky ha sido muy enfático en recurrir a la escucha internacional, es decir, ha pedido la ayuda, ha pedido el apoyo permanente hacia una postura en donde se condene enérgicamente las acciones que la Federación Rusa ha realizado en contra de Ucrania. Y uno a uno los países han alzado su voz diciendo que esto realmente ya es demasiado. 24 de febrero se cumple un año de esa invasión rusa hacia Ucrania y definitivamente Vladimir Putin sigue con una actitud beligerante totalmente, una actitud de guerra, una actitud de querer hacer lo que él considera es lo más prudente para su país, para sus intereses, pero ha violentado Sandy los derechos elementales de cualquier ser humano y es la vida el más importante, el derecho es el bien jurídico tutelado más importante a nivel de todo el mundo, la vida de cada uno de nosotros y la vida de una persona es invaluable, no tiene precio, entonces no digamos cuando ya vienen abajo de ese derecho universal, pues la falta de acceso a alimentos, la falta de acceso a tener un lugar digno en donde poder resguardarte del clima tan extremo que se da en esas latitudes del globo terráqueo, en fin, podemos enumerar y podríamos pasar aquí toda la hora del programa analizando lo que realmente está sucediendo con esas personas, con ese prójimo ucraniano que está sufriendo los vejámenes de una guerra sin sentido porque al final de cuentas los intereses políticos que Rusia y que su presidente Vladimir Putin tienen pues ya excedieron sobre 12 meses lo que se pensaba iba a ser una aplastante ganancia de parte de Rusia sobre Ucrania, se pensó que en menos de tres meses ellos iban a lograr su objetivo, pero llevamos un año en donde Ucrania ha sostenido este ataque, ha librado ataque tras ataque y en muchas ocasiones incluso ha salido victorioso frente al ejército ruso, entonces hasta dónde, hasta cuándo, ya las pláticas que se dan entre China, entre Beijing y Rusia, Moscú, ya son temas alarmantes que a ver, no se necesitan más de dos dedos de frente para entender que esto puede desencadenar en una tercera guerra mundial y ahí sí, esto se va, pero... El peligro es latente entre esta situación y aparte a veces se piensa que puede controlarse, que puede finalizar, vemos episodios tranquilos, pero cuando menos lo pensamos o lo creemos se desata nuevamente, entonces creo que es una situación que no se puede controlar y que pues Rusia ha tenido mucho que ver en cuanto a poder alterar incluso esas, esa calma que se puede tener en algún momento y la tensión pues es permanente, no para Ucrania, para Rusia, porque también hay muchas personas que de Rusia que no comparten los motivos de la guerra y están, han vivido también las consecuencias, entonces creo que es la población la que está pues ahí sufriendo las series consecuencias tanto de Ucrania como de Rusia. Vamos a ir con unos datos también complementarios de este análisis, Guatemala mostró nuevamente su apoyo al gobierno y pueblo de Ucrania, la postura se mostró durante la participación en el evento de alto nivel, graves violaciones de los derechos humanos debido a la agresión contra Ucrania, la actividad se desarrolló en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, Guatemala condenó de hecho enérgicamente lo que llamó la agresión ilegal injustificada y no provocada de la Federación de Rusia hacia la integridad territorial y la población ucraniana. También se mencionó que las acciones que se han realizado, que ha realizado Rusia constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. El representante guatemalteco resaltó la necesidad de poner fin al conflicto pues el pueblo ucraniano se ha visto necesitado de asistencia y de protección humanitaria y después de un año yo creo que pues sí ya debería de verse la solución de finalizarse esta situación y claramente se ha podido ver que no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido realmente, solamente está cobrando vidas. Fíjate que cuando inició la guerra el año pasado a los tres, cuatro meses que esto ya era un tema complicado para toda la población ucraniana, se empezaron a abrir espacios humanitarios en donde podían huir de la guerra todos los que obviamente no estaban participando dentro del ejército ucraniano. Hoy ni eso está ya disponible, las fuerzas rusas se han determinado en afectar de tal manera la población ucraniana que están dejando desolados los espacios territoriales en donde los ataques caen pues incesantemente y el grande de los problemas es que ya en un par de ocasiones el tipo de bomba, el tipo de armamento que ha utilizado Rusia ya ha tocado y ha traspasado la frontera y ha tocado Polonia. Entonces aquí estamos hablando que la ONU responde o debe responder porque está siendo atacado un país que no tiene pues nada que ver con el espacio de la guerra que inició Rusia contra Ucrania y al generar esta problemática que de verdad no sólo afecta ya a los ucranianos sino puede afectar a los países circundantes, bueno como tú bien dijiste es algo que no tiene sentido, no tiene sentido y simple y sencillamente nos damos cuenta que ya países que no habían emitido una postura, hoy se está haciendo en la sede allá en Nueva York de la ONU y simple y sencillamente se está diciendo ya no más, ya esto es suficiente y pues la idea sería que la lógica pudiera entrar en el razonamiento del presidente ruso para darse cuenta que está teniendo a todos los países en su contra y eso le puede restar no sólo credibilidad sino un sistema de gobierno que ha tratado de mantener de una forma que al día de hoy sin ese apoyo internacional puede tener consecuencias económicas severas, gravísimas para la federación rusa. Así que ojalá y esperamos de verdad que se pueda finalizar esta guerra porque ya ha dejado muchos muertos, muchas personas heridas, también daños en infraestructura, el sistema económico de ambos países que se ha visto también deteriorado, no ha tenido sentido, no se ha podido ver realmente un motivo por el cual puede originar, creo que las guerras no son la solución a la búsqueda de la resolución de problemas que se puedan tener y ojalá que finalmente se pueda acabar con esta situación que ya lleva un año y no sabemos cuánto más puede pasar. Así es. Vamos a ir a la pausa, al regresar estaremos hablando acerca del subsidio al gas propano.